La flor de piedra Sus cenas, los lindios y el jazmín Flores silvestres del más vivo color Con suaves tonos matizan el vergel Verde retoño que brilla por doquier Hay en la foronda, en el guapasal El esplendor del pastizal Son maravillas que adornan San Javier Es la flor chiquitana del oriente Bajo el cielo azul de Santa Cruz Reluciente fulgor como diamantes en flor La fragancia sus pétalos de luz Van sus hijos venciendo la distancia Labrando la esperanza con fe, con emoción Abren surcos de amor sobre los campos en flor Que la manada ha puesto el corazón Mi San Javier, tierra de luz Con su paisaje de hermosura sin igual Quiero bailar, quiero cantar Del taquilar y su ritmo tropical También soñar ese placer A las orillas de un claro manantial Con el amor de una mujer Internecido en la brisa matinal Es la flor chiquitana del oriente Bajo el cielo azul de Santa Cruz Reluciente fulgor como diamantes en flor Y en la fragancia sus pétalos de luz Van sus hijos venciendo la distancia Labrando la esperanza con fe, con emoción Abren surcos de amor sobre los campos en flor Y en la manada ha puesto el corazón Mi San Javier, tierra de luz Con su paisaje de hermosura sin igual Quiero bailar, quiero cantar Del taquilar y su ritmo tropical También soñar ese placer A las orillas de un claro manantial Con el amor de una mujer Internecido en la brisa matinal Mi San Javier, tierra de luz Con su paisaje de hermosura sin igual Quiero bailar, quiero cantar Del taquilar y su ritmo tropical También soñar ese placer A las orillas de un claro manantial Con el amor de una mujer Internecido en la brisa matinal Internecido en la brisa matinal Internecido en la brisa mat 협 Con el amor de una mujer Gracias por ver el video.